Estamos el Parque Presidente Nicolás Avellaneda o simplemente conocido como Parque Avellaneda. Este parque se encuentra en lo que fuera la antigua chacra Los Remedios que perteneció a la familia de Don Domingo Olivera. Esta chacra fue objeto de sucesivos fraccionamientos y luego el 7 de marzo de 1912 la Municipalidad adquiere el terreno comprendido por las calles de La Carra, Directorio Moreto y Gregorio de la Ferrere para formar allí un parque público que actualmente tiene 30 hectáreas. Alberga un patrimonio natural, histórico y cultural que lo constituye por su extensión en el tercer parque de la ciudad. El 28 de marzo de 1914 se inauguró oficialmente el mencionado parque y se lo llamó Olivera. En este parque hay diferentes especies de árboles y plantas y habitan más de 25 especies de aves. Tenemos como edificaciones históricas la Casona de los Olivera que actualmente es una sede de administración y centro de exposiciones. También está el antiguo natatorio como un centro de producción cultural y funciona una escuela media de construcción llamada Ernesto Che Guevara. Tenemos el área parquizada y se encuentra también el antiguo casco de la estancia, un pequeño ferrocarril que lo recorre, un polideportivo y el antiguo centro de artes escénicas llamado Tambo. Este Tambo fue pionero en la conservación y abastecimiento de grandes cantidades de leche al pueblo de San José de Flores y también tenía una innovadora cámara frigorífica. Vamos a hablar ahora de lo que fue el patio de juegos en 1927 llamado también Jardín de Meditación. Fue inaugurado con el lema Motus Est Vita que significa el movimiento es vida que todavía podemos leerlo en el piso de la entrada. En este parque hay vida libre, juegos y deportes. Fue un modelo para toda Sudamérica. Había grandes toboganes que hoy ya no existen y diversidad de propuestas para diferentes edades. Eso sí que quedó, una cancha de rayuela y una cancha de bolitas que hoy aún pueden disfrutarse. Una de las características más importantes de este parque es un trencito que se llama el Tren de la Alegría. Este trencito comenzó a funcionar en 1932 en el extenso jardín tras un breve paso había estado antes en el Zoológico Municipal. Con los años se convirtió en un ícono para generaciones de vecinos y turistas que los disfrutaban. Tenía un recorrido a lo largo de todo el parque de 15 minutos. Los pasajeros podían pasear de manera gratuita por todos los rincones históricos y naturales del parque. Este trencito partía de una estación de tren donde había un guardia que entregaba los boletos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!